Que onda banda, que onda los tripas Acá estamos, acá estamos en el autito, hoy cambiamos los roles Cambiamos los roles, volvemos a tener auto Me gusta más el alto vuelco Después del trágico vuelco Pero salió todo bien Así que... Así que voy a hacer un storytelling De lo que había pasado Vamos a la cancha, vamos a ver al lobo contra Tigre ¿Cómo te ves? Yo me veo bien Me veo alentando, me veo disfrutando del lobo ¿Qué pasa? Vamos gimnasia, vamos todos los pibes Aguantar a los pibes, al Girola Venimos de ganarle 4 a Argentinos Importante victoria Olvidate, estamos... Vámonos, venís, venís saludar Venís saludar a la gente Como anda la gente, todo tranquilo Vámonos, ahí va el lobo Vámonos, vamos gimnasia amigo Dale, real el lobo Vamos gimnasia Vámonos, mi carajos Vámonos, mi carajos Del lobo Te juro, lobo No te vas a abandonar Vámonos, chido Vámonos, chido Vámonos, chido ¡Vámonos! Vámonos, chido Vámonos Vámonos, chido Vámonos Chiro, un saludo para Chirola y lo que quieras. Chiro querido, feliz cumple, gracias por todo, lo diste todo como jugador, vamos ahora que con los pibes, vamos a salir adelante y el año que viene un buen campeonato. Gracias Chiro. Desearle feliz cumpleaños a Chirola, que hoy tenga fiesta acá en el bosque, le saludamos a él. Y bueno, agradecerle a todos los chicos lo que están haciendo por el club, que en un momento durísimo, sacaron adelante esto y bueno, ojalá les siga yendo muy bien, sigamos creciendo los chicos del club, que es lo mejor que tenemos. Muchachos, vamos los pibes, somos los creadores para el Sub-20 de la selección, vamos Benja, vamos Miramont, vamos Felipe, arriba el gimnasio, vamos. Chirola, un saludo grande por tu cumpleaños, gracias por todo lo que estás haciendo en el club. Chirola, un saludo grande por tu cumpleaños, gracias por todo lo que estás haciendo en el DT, después de tanto tiempo en gimnasia, sos nuestro y te queremos un montón. Feliz cumpleaños, son lo más grande que nos pasó, en el peor momento del club, ustedes salieron a brillar, a ganarle a estudiantes el clásico, se los vamos a estar agradecidos toda la vida. Feliz cumple Chiro, y vamos los pibes, dale aguante. Vámonos vos. Vámonos Chiro, muy feliz cumpleaños, espero lo hayas pasado muy bien y aguante los pibes hoy más que nunca. Vámonos vos. Vámonos vos. La familia la viene. Vamos, vamos, de poquito, de poquito, te va a gustar, te va a gustar. Vamos, lobo. Dale, vamos, lobo. Y lo vamos, lobo y ya estuve el lobo. ¡Vámonos! ¡No! Así va, güey. Ahí estamos. ¿Qué pasa con el lobito del bosque? ¿Qué pasa? Acá, creando contenido. Hay equipo adentro y equipo afuera. Hay equipo afuera también, pa' va. Dale, equipo adentro, allá está. Y el equipo afuera. Esto es lo que tocó, esto es lo que tocó. Vamos, lobo. Vamos, lobito. EW, que te sigan también, ¿en dónde? Chuk, a Servi y mis redes, pero bueno, en la cuenta oficial de todo el contenido. Y en la cuenta del club de gimnasio. Vamos, lobito. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Boricito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Equeno hay esta finalidad! ¡Para que cada político ¡Nos es un partido de la ciudad! ¡Vamos! ¡Vamos, Boricito! ¡Vamos! ¡Vamos, Boricito! ¡Señores, yo soy mi primero! ¡Vamos, Boricito! 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 ¡Hola Lobo! ¡Me vuelvo! ¡Hola Pedro! ¿Te invitas el primero hoy? ¿Cuánto tienes? ¡Un mes! Un mes, que ya está! ¡Pedro! 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 ¡Conseguida en todas nuestras secursales y en maquillaje que me dijeron! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Dale Lobo! ¡Pedro! ¡Saluda María Becerra, nuestra Sabrin, ha dado que te viene! ¡Pedro! 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 No, no, no. No, 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 no. Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Vámonos